Bajamo' el lana matamo' quise ovej giricana Mírame' los perros verso la cubana Ser y quieras como dice la paisana Y cero' madudo ma' solo baila' embarcada Peluche 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 Antes no me miraba' ahora por allá manda' El peluche que ando Sé que se me tiene de file para brecha el luz Antes no me miraba' ahora por allá manda' El peluche que ando Sé que tú me tienes de man, para brechando. Andamos peluches, la Urus, haciendo paquetes. Con la maricona en la cintura, llena de billetes. Mejor vete, que el teteo empieza después de las siete. Pa' que te le envale a los policías como un cohete. Tú no tienes casa, tú no tienes dinero, tú no tienes money. Mordiste la zanahoria pensando que era babón. Y están filmando con la Sony. Se quedaron como Johnny Bravo, pero sigue siendo del ojo mi ratón. Andamos peluches, flow de terciopelo. Ellas se enamoran, nada más de velo. Traje el caramelo, solo tiene que moverlo. Y un gorrito Gucci, porque yo no doy al pelo. Siempre así calao, gracias a la fama. Rumba, teteo, porque en la calle me llaman. En el cuello la cubana, en la cintura, Sara Juana. En la cama, el juidero cuando colombiana. Andamos peluches, 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 peluches. Antes no me miraba, ahora por allá mando. Es peluche, ¿qué ando? Sé que tú me tienes de man, para brechando. Es peluche, ¿qué ando? Antes no me miraba, ahora por allá mando. Es peluche, ¿qué ando? Sé que tú me tienes de man, para brechando. Es peluche que ando con chimbada, ando para, vestido de Gucci Prada, que siga los diamantes, no me mire a la cara, estamos demasiado altos, ninguno se compara, y no lo digo yo, hay la gente que los declara, peluche de farmacia, me puse los muñecos, la aplico de verdad, soy la cola en el desierto, la nueva religión, nos dejamos cabo suelto, y después de lo mío, no me hables de por cierto. Andamos peluche, llegale que no embuste, no hay un maldito verso de da mami que no guste, dando corriente flojo que hago que te electrocute, y buscando un par de malas pa' tu pared de compute, yo soy la del juidero, la cativa locuero, una plaquita con coco, pero excel a un compañero, no me fijes en tu braqueta, mucho menos en tu dinero, porque todo ese paquete ya yo lo hice primero. Andamos peluche, 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 peluche. 100, instance, peluche, 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 pelulegure, peluche, 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 peluche. Andamos peluche de los bolsillos buchy, andamos como millos pa' lo fresco que se cruce, si tú te apagó tus luces, conmigo no es igual el manito que no te luces. Hey, doble de millones manito y no te lo veo, tú eres un fariseo, eso sí que yo te creo, eh, tengo tantos gn stimulating que no cabe en el rodeo, y a palomos como tú, de lejos, le saco el leo. Yo soy una percha Dale pa' mi hijita grande a tú una precha Yo le doy a extra y lo echa por sus pechas A palomo que se pase lo prendo como mecha Esos lloran que tú tenés tan bailando el otro pugui Nosotros andamos ready haciendo la movie Tengo los bolsillos como el culo del Teletubbies Trancando gente, flow COVID Andamos peluche, 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 peluche Peluche, 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 peluche Andamos peluche, 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 peluche Antes no me miraba ahora por allá mando El peluche que ando Sé que tú me tienes desmay para brechando El peluche que ando Sé que tú me tienes desmay para brechando El peluche que ando Tú sabes quién soy ya, la insuperable La mami del swagger Compró records Toxic Flow, la fucking máquina de Cotorra Danny Punto Rojo, Ramfis Millones Franklin el beat, promo 809 A los fucking music